Sabemos que usted disfruta de las playas de la libertad, pero el tráfico en la zona es un desastre. Diario El Mundo recorrió dos caminos que lo llevarán a evitarse el tráfico en un lugar. Estas rutas son recomendadas para aquellos que vienen desde las playas, el Tunco y el Sonte, entre otras de esta zona. Una de las rutas que puede tomar es la calle hacia Chiltupán en Merliot. El desvío se encuentra en el kilómetro 57 de la carretera del litoral. Esta ruta es recomendada para los que viajan desde el occidente del país. Si tomará ese desvío, tendrá que cruzar a la izquierda si se va hacia el Puerto de la Libertad. Ahí encontrará una señalización de tránsito y una caseta de madera, junto a un letrero municipal. Seguirá por esta calle unos 20 kilómetros hasta el desvío Teotepeque. Luego deberá cruzar a su derecha para seguir unos 7 kilómetros, donde encontrará otra intersección. Deberá seguir en línea recta hasta llegar al Centro Comercial Las Palmas o ESEN. Luego deberá tomar el retorno hacia San Salvador, si este será su destino final. Realizar esta ruta le tomará aproximadamente una hora con 40 minutos. Otra ruta recomendada para los que viajan desde la playa, el Tunco o los que vienen del occidente del país, es tomar el desvío hacia Tamanique, en el kilómetro 42 y medio de la carretera del litoral. Este desvío está a la entrada de Caliostal, donde hay una ramada que está ubicada al lado izquierdo de la carretera, si va hacia el Puerto de la Libertad. Deberá avanzar 25 kilómetros en línea recta para luego incorporarse al desvío hacia la calle Chiltiupán. Luego deberá cruzar a su derecha para llegar a este empalme. Seguirá otros 17 kilómetros en línea recta hasta llegar al Centro Comercial Las Palmas o ESEN. Si su ruta es San Salvador, deberá tomar el retorno que está al final de este desvío, lo que le tomará una hora con 20 minutos. Estas son dos de las rutas alternas para evitar el tráfico si piensa pasear por alguna de las playas de la Libertad. Estas calles fueron consultadas con agentes de tránsito y personal del Viceministerio de Transporte. Hay otras rutas alternas, pero las autoridades por seguridad no las recomiendan.